Camino de rosa, para quien lo sabe, camino de espina, para quien llega tarde, camino despacio, que todo me asombre, después de esta cita me aprendo tu nombre. Camino de rosa, para quien lo sabe, camino de espina, para quien llega tarde, camino despacio, que todo me asombre, después de esta cita me aprendo tu nombre. Camino de rosa, para quien lo sabe, camino de espina, para quien lo sabe, camino despacio, que todo me asombre, después de esta cita me aprendo tu nombre.